Vamos a hacer un video de Roblox A ver, ¿me pueden encontrar así? Marti Panti Y ahora vamos a jugar Vuelta del ascensor Insano Ya estamos creciendo Ahora Hoy me llamé ¡Ay! ¡Ay! Así está bien. ¡Denis! ¡Ajú! ¡Denis! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Denis! ¡Ajú! ¡Se me ha irritado! ¡Nada! ¡No, amigo! ¡No me lo entiendo! ¡No me lo entiendo! ¡Ajú! ¡No! ¡No me lo entiendo! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡No! ¡Ey! ¡No me pisen! ¡Que no me pisen! ¡Ajú! ¡Ajú! Me parece que este cuarto está demasiado... ¡Ajú! 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 Y acá hay una de estas personas que molestan con sus espadas! ¡Vamos a subirnos! ¡Vamos con el botón! ¡Ajú! ¡Ay! ¡Está viene una persona... ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Una persona tóxica con las espadas! ¡Tiene una espada con espadas! ¡Esta se mueve! ¡Ajú! ¡Ajú! A ver, también me quedé pelando sin aceite. No, me morí. Me morí solo por una explosión. Qué loco. Dije un cúper. Un cúper. Un cúper. Un cúper. A ver, también me quedé pelando sin aceite. No. Vamos. Esto y esto. Y esto. Me lo pondré los zapatos mágicos. Los zapatos gigantes. No, no. Me quedé pelando sin aceite. Vamos. Vamos. Vamos, empuje. Vamos. Ahí, piso. Yo no le estoy conmigo. Vamos bien, vamos joyas. Oh no, no es, no es buen momento para sacar la toncha, con ver eso hay que sacar el resorte grande que hicimos para curarse más rápido. Oh, estamos en el mismo negocio que antes. La compra. Hey, tengo un beso. Es un besito. No sé, primero tengo que conocer. Oh, cambió el escenario. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué hay esto? Ah, bien, de acuerdo. ¿Se puede? No, no se puede. ¡Vamos! 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 ¿Qué dijo? ¡Vamos! Y el otro monstruo, este no, no sale, no sale. ¡No sale este! ¡Quien se quedó en el video! Y creo que por acá terminamos el video. ¡Chao!